Y si preguntan quién fue, díganles que el dabo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no piensen jodan ¿Quién fue? Díganles que el dabo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda, gracias a los que apoyan y a los que no piensen jodan Esta gente me quiere es demasiado calidad, a ti te piden una foto y das la pálida Gracias al de arriba por hacer mi sueño realidad, calidad, cantidad, nada fue casualidad Es el dabo con secan, ya irían en el mix, los años pasan pero seguimos sacando hits Sonidos mexa con algo de rap sonando en los beats Buenas noches tengan todos con ustedes el round, sí Muchacho, a mí me sobre estilacho, jalapeño pa'l nacho Si me tiras la estás cagando gacho, toca aplastarte como si fueras un bucaracho Saludos para todos mis nexas allá en el cabacho Pa' todas las morritas y las que ya son adultas Los polis me paran y ya no me ponen la multa Dos, tres envidiosos que a diario me sacan la pulpa Si la gente no te quiere wey yo no tengo la culpa Y si preguntan quién fue, díganles que el dabo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan quién fue Díganles que el dabo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no se jodan quién De Team Marine, de Opie, ni me hagan anti-Opie Porque va a salir de mota y rimas hasta el topi Otro beat que agarramos y hit que despedorramos El rap de mi país se apellida Treviño y Ramos Gracias a todos los que se gastaron un peso para mis conciertos Gracias también a los que nunca me apoyaron pues ahora demuestro Que no estaba loco mamá no estaba jugando Cuando dije de mi rap un día voy a estar viviendo Cuanto gente que me sigue del inicio y hoy me fijo Siguen yendo a mis conciertos para llevar a sus hijos Los que me tiraron sepan no los necesito Y no vengan a buscarme pa' ver si los resucito Vieron que hasta el envidioso en la carrera me ayuda Y es que quizá Jesús no fuera Jesús sin Judas El cerro de la silla con la tierra del maguey Tú sabes quién fue, para qué te haces wey Y si preguntan quién fue Díganles que el dabo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no bien se jodan Quién fue Díganles que el dabo con el secan Ya están cabeceando así que dudo que no sepan Los que nunca pasan de moda Gracias a los que apoyan y a los que no que se jodan Quién fue Escucha Dímelo